¡Aún hay gente aquí! ¡Volved, por favor! ¡Volved! ¡Eh! ¡Volved! ¡Aún queda gente aquí! Yo creía que iban a sacarnos de este follón de mierda. Parece que cambiaron los planes. ¡Virgen! ¿Me voy a pasar el inventivo? Vuelve a hacerlo y se me quiero en vida. ¿Ven a estar ahí? ¿Ven a estar ahí? ¡Ven a estar aquí! ¡Los están aquí! ¡No se van aquí! ¡Ven a irme a estar aquí! ¡Ven a irme a estar aquí! ¡Por aquí! ¡Invejéz! ¡Feliciote, vale! ¡Estoy cargando! ¡Suscríbete! ¡Cabronazos! ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡Coja la escopeta! ¡No se escupe! ¡Toma! ¡No se escupe! ¡No se escupe! ¡No se escupe! ¡No disparéis al coche! ¡Hay una porra! ¡Sobre la valla! ¡No se escupe! ¡Recarga! ¡Mirane a un hunter! ¡Se te ha ido el pancito! ¡Que sané! ¡Cuidado! ¡Aleja! ¡Suscríbete! ¡Mucho mejor ahora! ¡Y un huevo! ¡Refugio! ¡Charger! ¡No mareéis la perdiz! ¡Adentro! ¡Más te vale no enfadarme! ¡Parece hasta sencillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchos spos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo no me río! ¡Para nada! ¡Hazlo otra vez y no lo cuentas! ¡Roshell! ¡Hazlo otra vez! ¡Atención! ¡Roshell! ¡Ja ja ja ja! ¡Aquí! ¡La mierda! ¡Tenido aquí! ¡Bomba tercera! ¡Estamos en el mismo equipo! ¡Payaso! ¡La mierda! ¡Recarga! ¡No tenemos tiempo para gilipollas! ¡Atenso! ¡Ripe! ¡Me han atacado por esa casa! ¡Diente! ¡Aaah! ¡Venido! ¡Eh! ¡Aquí! ¡No te preocupes! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Bomba ahí delante! ¡Ven un arma a todos! ¡Tenido bomba de dos! ¡Voy a recargar! ¡Vamos! ¡Ves que cogeón! ¡Aleja! ¡Vamos! ¡Apavizar! ¡Bomba! ¡Aaah! ¡Bomba ahí delante! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡I need a smokehead! ¡Recárga! ¡Coach! ¡Yo no me río! ¡Para nada! ¡Disparado! ¡Disparado! ¡Ayuda! ¡Aaah! 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 ¡C Thunder! ¡Disparad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí está! 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 ¡Métetelo en el culo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!